Bienvenidos maestras, maestros, hoy celebran su día. Ciertamente todos los 15 de enero se celebra el día del maestro. Porque un maestro y una maestra es algo que inspira un modelo de vida, ¿verdad? Es un ser que deja huella para siempre. A todos nosotros algún maestro o quizás la mayoría ha dejado huella en nuestras vidas. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que en todas las familias venezolanas por lo menos hay un maestro o una maestra. Es importante conocer por qué se celebra el 15 de enero. Celebramos el día del maestro en Venezuela. Esta conmemoración se debe a la iniciativa que se tuvo en 1932 de un grupo de educadores en los cuales destaca el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien creó la Sociedad de Maestros de Instrucción de Primaria, con el fin de dignificar los derechos de cada uno de ustedes en aquel entonces. También, años después, en 1963, se hizo la primera convención de maestros, donde surgió la Federación Venezolana del Maestro. En 1945 decretaron el 15 de enero como Día del Maestro para conmemorar a ustedes, todos los educadores, y la creación de esa fecha. ¡Gracias!